Hola, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que vengo formulando para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos y los saludo desde Argentina. Hoy en continuación con el video anterior les voy a enseñar a hacer un jabón energético y protector. En el video anterior les hemos enseñado a energizar el agua y en este vamos a completarlo con el jabón protector y energético. Si ustedes por ahí quieren empezar a hacer este tipo de trabajos, aprender, esta es la manera de limpiarse todo el tiempo de cualquier cosa que se les pueda pegar, cualquier mala onda, cualquier cosa que se les pueda ir pegando. Esta es la manera de ir limpiándolo y sacándoselo, tanto con el agua energética como con el jabón protector para poder limpiarse. Bueno, en el caso del ritual del jabón no solo es para proteger, es muy útil para poder abrir caminos también, es muy utilizado para mejorar tus negocios, tu relación con la gente y tu alrededor. Así que bueno, por ahí no solamente para cuando haces este tipo de trabajo, también está bueno cuando vos querés emprender o abrirte tu camino. Así que bueno, es muy sencillo de hacer y bueno, empiezo a explicárselo. Lo que hacemos, tomamos un recipiente, un bolso, un recipiente cualquiera, tengan en cuenta que como estos se pueden hacer varios jabones a la vez, si quieren hacer 4 o 5 jabones para los distintos lugares, tomen un bolso más grande para que puedan estar bien dentro del lugar. Acá lo hago en uno pequeño y voy a usar un solo jabón para dar el ejemplo, nada más. Así que bueno, tomamos un bolso, un recipiente, a él le colocamos sal en la base. Estoy un poco gripado porque acá el cambio de clima, un día calor, un día frío, así que de la gripe no nos podemos salvar ni nosotros. Una vez que tenemos la sal en el recipiente, en la base, agarramos limón y exprimimos para que el limón se mojamos toda la sal posible. Acá con medio limón a mí me alcanza, pero ustedes quizás si usen un recipiente más grande, usen 1, 2, 3 limones, la cantidad que sea necesario. Teniendo esta partecita, acá van semillas de anís. Semillitas de anís. Van a sentir el aroma igual que queda en este trabajo, es hermoso. El anís. Y sobre él colocamos hojas de laurel. Algunas hojas de laurel. Una vez terminado esto, tomamos un jabón, o la cantidad que tengamos que tomar, que vamos a bucear, y le colocamos en el centro de cualquiera de los dos lados el nombre nuestro. Tengan en cuenta que esto está hecho para nosotros, o sea, para una persona. Si voy a hacer el trabajo para limpiarme, o para abrirme camino, protector y energético del jabón, es para mí. O sea, el uso de este jabón va a ser mío, exclusivo. Ponemos el nombre, Juan, y lo colocamos sobre el recipiente. Una vez que está hecho, esto se deja de esta manera. Esto se tiene que dejar durante 7 días y 7 noches, por eso a veces es mejor que hagan de varios jabones para que tengan un tiempo, ¿sí? 7 días y 7 noches. Si nosotros empezamos el viernes a las 19 horas, nosotros recién retiramos los jabones de acá, el otro viernes a las 19 horas. Lo dejamos cargar durante todos esos 7 días y 7 noches. Esa es la manera de dejarlo bien cargadito para que nos proteja, nos energice y aparte abra nuestros caminos, ¿sí? Sencillo de hacer. Como verán, lo que lleva es ese lapso de tiempo de 7 días para que se cargue totalmente. Y de esto es para utilizarlo diariamente. Por eso si hacen varios jabones, pueden poner uno para lavarse el rostro, otro para bañarse. Usar varios jabones, lo que le da desde el tiempo también, por esos 7 días largos que se lleva a cargar. Entonces tienen varios, lo hacen todo en uno y tienen durante mucho tiempo suficiente cantidad de jabón como para poder tener siempre, ¿sí? Utilizarlo siempre es muy bueno, muy efectivo, muy lindo, sencillo de hacer y muy recomendable. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Recomiéndenlo, compártanlo para que otra gente se pueda beneficiar con este conocimiento. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande. Adiós.